Gracias. 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 Gracias, colega. Por primera vez en la historia la población en Puerto Rico se reduce. Esto es un hito. Yo tengo series que van hasta el año 1500 de la población que había en Puerto Rico y es la primera vez que la población se reduce. Así que sin lugar a dudas estamos en una coyuntura histórica. El salario promedio real, o sea, lo que gana el trabajador y la trabajadora promedio está en el mismo nivel de hace 12 años. La tasa de pobreza aumenta también en este periodo, venía reduciéndose de 70% en 1950 a 44% en el 2006, luego sube en medio de esta crisis a 46%. Interesante señalar, algo que no sale en los medios, que si no se hubiese migrado, todas estas personas que hubiesen migrado, el 45% de las personas que migran son personas pobres. Si esas personas pobres no dicen migraros, estamos hablando alrededor de 240 personas pobres que migraron. La tasa de pobreza hoy en Puerto Rico fue ese 51%. En otras palabras, la mayoría de la población de Puerto Rico hoy fue ese pobre. Eso que dicen que hay una fuga de cerebro, pues sí, podemos argumentar que la hay, pero el 15% de la migración tiene al menos un bachillerato. La gran masa de esas personas que migran son personas pobres. La desigualdad aumenta en este periodo, no porque los ricos se estén haciendo más ricos, que es la situación que ocurre en Estados Unidos y en Europa actualmente y en algunos países en desarrollo. En Puerto Rico, casi todas las clases sociales han perdido en esta gran depresión. Sin embargo, la clase más baja, los pobres, se han empobrecido más. O sea, la carga que ha, el impacto que ha sufrido la clase más baja es sin lugar a dudas desproporcional. Y eso hace que Puerto Rico en el año 2012 fuera el quinto país más desigual a nivel mundial. Desigualdad, entiéndase, brecha entre pobres y ricos, brecha entre clases sociales. Algo que no se señala en los medios es precisamente un estudio que hizo la CEPAL, en coordinación con algunos profesores y algunas profesoras del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico en el año 2005, que se presentó aquí, y yo de estudiante para esa fecha, señalaba, justamente antes de la Gran Depresión, que el principal problema de Puerto Rico es un problema permanente de baja creación de empleos. Así que, contrario a lo que nos han dicho, Puerto Rico, entonces, vemos que ha estado en crisis, como dicen algunos de mis colegas desde hace, desde hace. Esto es algo que hemos visto también en los medios, que no, continuamente, nos ponen una gráfica comparando la deuda de Puerto Rico desde los años 70 hasta el 2015, y hacen algo que se enseña en Economía 101, con un error, y nos va a gustar la serie. Un dólar de deuda en 1970 no se puede comparar con un dólar de deuda en el 2015, porque un dólar en 1970 valía más que un dólar de deuda en el 2015. Es decir que usted tiene dos opciones, o usted ajusta esta serie de deuda, de la deuda pública por inflación, inflación en incremento anual general en precios, o la ponen sobre el Producto Nacional Bruto, para ver el movimiento temporal de esa deuda. Yo hice las dos cosas. Primero le presento aquí la deuda, y como ustedes ven, la deuda bajó, como proporción de tamaño de la economía, de finales de los 70 a mediados de los 90, y luego crece vertiginosamente desde finales de los 90 hasta el año 2015. ¿Qué pasó a mediados de los años 90? Se colasó, mejor dicho, la economía de Puerto Rico, cuando la economía estaba completamente dependiente de unos incentivos que se daban a nivel federal, que en el año 1936, ningún gobierno se le ocurrió diversificar la economía. El Congreso pensaba, incluyendo a una candidata presidencial que estaba ocurriendo, que si se quitaban esos incentivos, esas fábricas iban a regresar a Estados Unidos, iban a pagar impuestos a Estados Unidos, y ni una cosa ni la otra. Se fueron de Puerto Rico y no fueron a Estados Unidos. Mientras la economía de Puerto Rico colasó, que la mitad de la economía era manufactura, y todavía lo es, si lo miramos desde el Producto Interno Bruto. Así que lo que hemos visto es que los gobiernos han empezado ese déficit que han tenido en los recaudos, lo compensaron tomando deudas, y ahí que ustedes ven esa montaña rusa que va subiendo durante los años 2000. A mí me parece que no es un truco estadístico, ¿a quién le gusta la estadística? Bueno, miren la línea negra, esa es la deuda de Puerto Rico ajustada por inflación, y ahí uno ve prácticamente un fenómeno similar. Desde finales de los 70 la deuda baja hasta principios de los 90, luego crece un poco a mediados de los 90, y empieza a crecer lastiginosamente desde finales de los 90 hasta el sol león. Hay personas que dicen, no, el problema es que el gobierno es demasiado grande, hay un gigantismo gubernamental. Esa línea que está allá arriba, la línea gris, es la proporción de empleados del gobierno sobre y empleadas sobre la población de 16 años o más. Como ustedes ven, se ha reducido significativamente en los últimos años, y de hecho, hoy la proporción de empleados y empleadas en el gobierno es menor que a finales de los años 70 cuando no había problema de deuda. Así que en ese sentido, esa tesis pues tiene problemas para verificarse con la bienvencia empírica. Lo que sí vemos es esa caída de los empleados de la manufactura, que es la línea azul y era el son, y eran los empleos menos pagos en Puerto Rico. ¿Qué recetas se han dado continuamente para estimular la economía? Las recetas comunes, neoliberales y que promueven el llamado libre comercio. Una de ellas es bajar el salario mínimo. Si ustedes han visto y han escuchado de la ley promesa, nos quieren bajar el salario mínimo a nosotros los menores de 25 años, porque entienden que a través de eso, y yo no sé por qué la profesora se ríe, porque a través de eso, ¿alguyen qué? Aumentaría el empleo joven. ¿Qué pasa? Que aún bajo la misma teoría neoliberal, el mercado laboral de Puerto Rico no es un mercado cerrado. Así que si yo soy un joven menor de 25 años, tengo pocos estudios, no soy un deceptor, para trabajar a 4.25 mejor compro un pasaje que me cuesta 140 dólares y automáticamente puedo triplicar mi ingreso en muchos estados que hoy día ya el salario está en 12 dólares y en 15 dólares. Y de hecho, es la política que tomó Hillary cuando, para que Bernie Sanders la apoyara, no está el salario mínimo a 12 dólares. Se hizo la reforma laboral durante los años 90, ¿y dónde estamos nuevamente? Es decir que yo no entiendo si es que cada vez que hay una recesión hay que entonces darle para atrás a los beneficios laborales que goza la mayoría de la población. Hay personas que me dicen, no, es que el salario mínimo es federal, y no se puede triplicar en un país en desarrollo como Puerto Rico. Pues fíjense, en 1969 no había salario mínimo federal, era salario mínimo legislado estapalmente, y ese salario mínimo en 1969, que de paso es el año que Puerto Rico tiene su tasa de desempleo más baja, un 10%, que sigue siendo alta, pero para el caso de Puerto Rico es la más baja. Si yo traslado ese salario mínimo en 1969, que era estatal, que me va a federar, lo traslado en 2013, me da 13 dólares con 45 centavos. Así que decir que el salario mínimo de Estados Unidos es muy alto para Puerto Rico es partir de la premisa que el salario mínimo de Estados Unidos es un salario mínimo óptimo, que Estados Unidos tiene un salario mínimo óptimo. Y eso fue cuestionable, y es cuestionable en Estados Unidos cuando vemos países como Nueva Zelanda que tienen salario mínimo hasta de 16 dólares la hora, países como Nueva Zelanda que están en un nivel de ingreso promedio como en Estados Unidos. Yo no quiero para Puerto Rico un crecimiento económico a la China ni a la República Dominicana. ¿Qué ha pasado en China? Que durante 25 años la economía ha crecido un 9%, ha sido la economía que más ha crecido a nivel mundial. Sin embargo, en el año 2005 todavía tenía 700 millones de personas por elevado de la brecha de pobreza de 3 dólares. Y hay personas que me dicen, bueno, pero es que 3 dólares allá rinden más, no se va ajustando por el costo de vida, que es lo que es el famoso de ese TPP que pongo ahí, que es Jason Powell. República Dominicana también es una economía que más crece a nivel mundial, y sobre todo en América Latina, a razón de 5%. De hecho, el producto interno bruto, el tamaño de la economía de la República Dominicana, se triplica del 1991 al 2011, mientras la inmensa mayoría de la población, que son agentes de trabajadores y trabajadoras, estaban ganando menos en el año 2011 que en el 1991. Así que tener una economía que crezca por crecer, como si el crecimiento fuese en sí mismo un fin, para mí es cuestionable, y eso no es lo que yo quiero en Puerto Rico. Yo prefiero que Puerto Rico crezca al 1%, al 2%, pero que sea un crecimiento inclusivo, donde todas las clases sociales se beneficien, y sobre todo a las clases sociales más bajas, que son las que han sufrido el embate más fuerte de esta gran depresión. Otra de las medidas neoliberales es la Junta de Control Fiscal, y este control lo pongo en mayúsculas, porque a los medios ahora le llaman de supervisión. ¿Y por qué este control? Porque si tiene poder de veto, si uno va a la Junta de Control Fiscal que se han impuesto en Estados Unidos, que han sido más de 20, que nunca ha sido sobre un Estado, así que si usted está lista debería estar más indignado todavía, porque nunca se han impuesto sobre un Estado, siempre ha sido sobre distritos y sobre ciudades. Cuando tiene poder de veto, cuando yo tengo que consultarte a ti junta, cualquier medida que pueda tener un impasto fiscal, te lo tengo que consultar a ti, tengo que pasar por tu ciudad, eso no es una Junta de Supervisión, eso te controla. Hay personas que dicen que esta Junta traerá desarrollo económico, y eso es una palabra que no aparece en las 88 páginas del documento promesa, tanto en español como en inglés. Hay personas que dicen que esto es para atender la corrupción, tampoco una palabra que no aparece en las 88 páginas. Y la ventaja de hoy día es que uno le da a Central F, y pone la palabra a ver si parece, y no parece. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a implantar medidas de austeridad, y las medidas de austeridad reducen la corrupción. ¿Qué es austeridad? Yo le digo al Departamento de Salud, mira, tu presupuesto es de 100 dólares, ahora vas a gastar 80 dólares. ¿Cómo tú gastas los 80 dólares? Yo no sé cómo lo va a gastar, yo lo que quiero es que me reduzcan 20 dólares, que haga un recorte del 20%. Así que hay que establecer la diferencia entre lo que es austeridad y lo que es fiscalización. Hay dos formas de cuadrar el presupuesto, una es hacer un severo recorte en la deuda, que es lo que recomienda el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Grecia, que haya un recorte significativo en la deuda de Grecia, que también está en su gran depresión. Sin embargo, muchas personas que están en la Junta, lo que promueven es resolver el problema de deuda a través de recorte en los servicios esenciales. Así que, ¿hay que cuadrar el presupuesto? ¿Cómo no? Pero vamos a ver cómo lo vamos a cuadrar. Y le da la casualidad que el mismo Departamento del Tesoro, que en el caso de Estados Unidos, dice que hay que hacer un recorte significativo en la deuda, aquí entonces no opina de la misma forma. Es interesante que personas que están y personas que me dicen bueno, que hay una Junta independiente porque no la merecemos. Y bueno, si tú dices que no la merecemos y que los dos partidos principales han fracasado, yo espero que no vayan a votar por los dos partidos principales. Y en ese sentido, cuando dicen que hay una Junta independiente, pues no es independiente, hay dos personas puertorriqueñas que tuvieron envueltas en escándalos financieros. Y hoy, de hecho, el sistema de retiro de Puerto Rico demanda al Banco Santander, donde trabajaban dos personas que hoy día están en la Junta. Así que es importante saber la procedencia de cada una de estas personas. ¿Cuál fue el impacto de la Junta de Control Fiscal en Washington? ¿Cuál fue el impacto de la Junta de Control Fiscal en el año 2020? Lo que hemos estudiado y lo que hemos estudiado en los programas de ajuste estructural en América Latina, pues vemos que eso es lo mismo que lo que empieza a hacer la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, lo mismo que hacía el Fondo Monetario Internacional en aquellos años, porque el Fondo Monetario Internacional de hoy día dice que la austeridad no funciona, lo que hace recrudecer la crisis en vez de aliviarse. Y en el caso de estas políticas neoliberales en América Latina, lo que hizo fue que aumentaba por eso un 2% en promedio, de acuerdo a un paper, a un artículo académico que publica un economista muy prestigioso llamado Carlos P. Contrario a lo que se piensa que viene a atender la corrupción, el Fondo Monetario Internacional tiene una mezcla en hostal de esta Junta que permite aceptar donaciones, le da inmunidad a las personas miembros y le permite aprobar permisos de construcción en 30 días. Yo como no soy ingenuo, me recuerdo y tengo muy buena memoria, recuerdo por ejemplo los casos de Coqui Ventura y de otros contratistas en Puerto Rico que precisamente la corrupción se daba por eso. Yo te doy un dinero, tomo pruebas de permisos y en aquel caso, por lo menos se podía pasar porque no tienen inmunidad, en este caso tienen inmunidad. Hay personas que dicen, bueno, pero yo creo en el gigantismo gubernamental y qué bueno que esta Junta va a despedir empleados públicos. Porque eso para mí es lo correcto. Porque el Fondo Monetario Internacional hoy dice que eso es un error. De hecho, antes de venir a la conferencia, mi idea de la matriz es un producto de Puerto Rico que nos mide las relaciones entre un empleo en un sector y el otro. Si se despiden 100 empleados en el gobierno, automáticamente se pierden 55 empleos en el sector privado. ¿Por qué? Porque son 100 personas menos consumiendo en la economía, son 100 personas que tienen menos dinero para pagar sus dedos, son 100 personas que tienen menos dinero para comprar en el supermercado, para ir al médico, para la farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Para ponerlo en términos simples, el Centro Humanamental Minilla que está aquí cerca. Imaginen que mañana el gobierno dice, voy a votar a todas las personas que trabajan ahí. Adivinen que le va a pasar a la cafetería que está por el área, a la librería que está por el área, al estacionamiento privado que está por el área, al kiospo de Jodó, al kiospo de Pabla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no veo, no entiendo realmente por qué acreedores locales se están afilando los colmillos con esta junta de control fiscal, porque en ningún sitio tampoco dice el documento de 88 páginas de promesa que le va a dar prioridad a los acreedores locales. ¿Qué hacen? Le dan un poco casero para no rociando gasolina y prendernos en fuego y salir por ahí dando gritos. Número uno, tenemos que estar unidos y unidad no se puede confundir con una unidad. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con todas las cosas que yo digo para decirme, yo no voy a unir a eso porque entiendo que en algunas cosas coincidimos. Por ejemplo, ahora mismo, después que se reclamó y se reclamó entre varias personas que fuimos allá al Congreso y a reunirnos con gente del Tesoro, le dijimos, mira, ustedes van a atender el área fiscal, esto es una crisis económica. Lo mismo que por donde empecé, dije, bueno, pues vamos a crear el famoso Tax Force, que es un grupo de trabajo del Congreso para que trabaje medidas de desarrollo económico. Entonces nosotros le estamos dando la excusa perfecta. Ponernos a pelear entre nosotros y nosotras sobre cuál es el incentivo que se tiene que trabajar a nivel federal. Y es lo que adolecen de voluntad política y dicen, mira, yo no puedo hacer nada, porque ustedes no se ponen de acuerdo. Lo mismo que han dicho con el estatus durante tantos años, ¿no? Y en ese sentido peleamos más, por lo menos. Por lo menos, yo creo que la inmensa mayoría del país está de acuerdo que el estatus es un problema que hay que resolverlo, pero ¿por qué no podemos estar de acuerdo? Hay que resolverlo. ¿Por qué no lo podemos exigir? Igual las leyes de cabotaje, incluso el ex gobernador Fortunio cuando era comisionado residente, un gobernador que él mismo dice que es republicano, conservador, estaba en contra de la ley de cabotaje. O sea que esto es algo que la inmensa mayoría del país está en contra de eso. ¿Por qué no hacer un reclamo unánime en ese sentido? Incluso algunas uniones que trabajan en el muelle hace poco me comentan que también están opuestas a la ley de cabotaje, que es un cambio, ¿no? En la visión de esas uniones, de algunas de esas uniones que estaban en los muelles. Lo que sí tenemos que estar claros es que el incentivo que se vaya a trabajar tiene que ser un incentivo que vaya a encadenar los sectores locales. No podemos entonces traer una segunda 936 para que ocurra lo mismo. Viene inversión y de la noche a la mañana alguien le va a conquistar y le vuelve a colarse a la economía, ¿no? Tenemos que hacer lo que ha hecho Corea, por ejemplo, Corea del Sur, que hizo el mismo programa de atraer manufactura por invitación que hizo Puerto Rico, pero en cada uno de esos sectores. Y de ahí es que salen muchos multinacionales que ustedes y yo conocemos como Samsung, como Debu y como un montón de otras. ¿Dónde está esa manufactura de Puerto Rico cuando el 5% de las empresas locales puertorriqueñas exportan? Las demás están solamente trabajando a nivel de un municipio y cuando máximo de todo Puerto Rico, como si Puerto Rico fuese tan grande. Estas son algunas estrategias que se pueden trabajar a nivel federal y yo, y también lo que es la paridad de los fondos Medicaid y Medicare, que todos en Puerto Rico pagamos en la misma proporción que en Estados Unidos, pero no recibimos en la misma proporción que los estados. Aún usted puede creer en la independencia, ¿cómo no? Pero usted está pagando hoy día, eso no es un regalo, usted está pagando hoy día cada vez que le descuentan en su cheque el Medicaid y el Medicaid. Así que si ustedes se lo están descontando, eso es un derecho suyo. Y lo justo es que usted reciba en base a lo que usted está aportando. Hay estrategias a nivel local que se puedan implementar. Número uno es que aportar al empresario, a la empresaria local. Aquí tenemos que reunirnos en ese sentido, tanto a los consumidores y consumidoras, los intelectuales, el gobierno para desarrollar una economía local sólida, que no dependa nuevamente de los vaivenes de incentivos federales y tampoco que dependa de las decisiones de una u otra multinacional que decida irse o venir. Si vienen, qué bueno, pero que estén encadenados del sector local. ¿Qué pasó durante el famoso programa de fondos ARRA? Mucha gente, algunos de ustedes incluso le llamaban el cheque Obama. ¿Cuántos acuerdan del cheque Obama? Vinieron dos cheques de Obama, fueron alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué la economía no ve el punto? ¿Qué hizo la gente con el cheque Obama? Pues fueron a comprar productos extranjeros en tiendas extranjeros. Así que por donde mismo entró el cheque, por ahí mismo salió. Si esos 2.000 millones hubiesen ido a comprar productos locales en negocios locales, si hubiesen reinvertido alguna de esas ganancias, hubiese un efecto multiplicador mayor que no lo hubo. De hecho, yo calculo en una revista que se llama Perspectiva, que está disponible a través del internet en el mes de mayo, y yo calculo que si nosotros y nosotras compráramos la mitad, solamente la mitad de lo que consumimos en negocios pequeños y medianos negocios, se crearían automáticamente 24.000 empleos netos. Netos quiere decir que después que yo les resto, los que se van a perder en las mega tiendas, que hoy día ven en dos terceras partes de las ventas al detalle, después que yo elimino eso, se crean 24.000 empleos nuevos. ¿Por qué? Porque los negocios pequeños y medianos son intensivos en el uso de mano de obra, mientras que estas mega tiendas trabajan en base a decirlo a usted mismo. Así que tenemos que establecer una dicotomía que tiene que estar clarísima entre lo que es una mega tienda y una manufactura extranjera. Una manufactura extranjera es buena porque viene a dar buenos empleos. Bueno, si Lustán se invierte 500 millones en Puerto Rico, no desplaza a nadie en Puerto Rico. ¿Pero qué pasa si Warner invierte 500 millones en Puerto Rico? Si usted no me cree, vayan a Santurce, en el barrio donde yo me crié, en el barrio Banduri, nada, llegó Warner y eso fue como un marullo peor que el asunto ese del apagón. Acabó con pequeños y medianos negocios en todo sitio. Entonces estamos atrayendo, vuelve a tener un empleo y destruye dos empleos. Si tenemos que establecer esa distinción clara. Las mega tiendas no crean empleos en el neto, los empleos que, aún los empleos que ofrecen son empleos más pagados, precarios, sin ningún tipo de beneficios marginales, porque aquí se cometió el error de quitarle los beneficios marginales a los empleados y empleados a tiempo parcial, y lo que hicieron toda esta mega tienda, porque no fue solamente Warner. Dijo, bueno, tú tienes 40 horas, ahora tienes 34, y así no te tengo que pagar la maternidad, viajar por enfermedades, de vacaciones, etc. Eso es lo que se conoce como empleo precario. Tampoco pagan impuestos en Puerto Rico. Si usted se mete en el registro de corporaciones, va a ver que en Puerto Rico vende en Puerto Rico 1.2 billones de dólares, y antes de que me corrijan aquí los colegas del departamento, 1.200 millones de dólares vendieron en el último año, y adivinen cuánto pagaron en impuestos. Cero. Cero. Declararon pérdidas en Puerto Rico. Y eso me recuerda a aquella salta de decir cómo lo hace, yo no sé, cuál es el negocio. Lo que no es posible es que todos los días tú estés abriendo sucursales, y después declararon pérdidas. Lo único que tú tienes, si tú estás teniendo pérdidas. Eso es un truco contable, se llama el transfer pricing, que eso fue el tema para otro día, pero yo escribí una columna en términos bien sencillos, en diálogo, la pueden hacer, que explica claramente lo que es el transfer pricing. Desde 2007 al 2012, estas mega piernas están vendiendo 160 millones más autados por inflación. No me vino a decir que este porque los precios aumentaron, porque ya yo opté por eso. 160 millones de dólares más, y adivinen cuántos empleos nuevos crearon en ese sector de las mega tiendas. Cero. De hecho, tienen menos empleos en el 2012 que en el 2007. Esos 34.000 empleos que les dije que se creerían si la mitad de nuestro consumo fuese pequeña y mediana empresa, fuese aún mayor si compráramos también en esos pequeños y medianos negocios locales, compráramos productos locales. Porque entonces el dinero que circula a través de los dueños y las dueñas de ese pequeño y mediano negocio en las ventas al detalle y también en las personas que fabrican a nivel local, en las personas que siembran a nivel local. Así que se queda una cadena circulando en la economía. También es importante estimular pequeños y medianos negocios para reducir los oligopolios o el poder casi monopólico que tienen algunas empresas en Puerto Rico. Si uno mira, hay personas que dicen, no, pero es que eso es el libre comercio o la clave, eso es la interestatal, no permite eso. Yo estudié en Nueva York y allí en Nueva York viven en la ciudad de Nueva York 9 millones de personas ¿Cuántos hay en la ciudad de Nueva York? Cero. ¿Cuántos hay en la ciudad de San Francisco? Cero. Allá le explica la causa de comercio interestatal. O sea, si nosotros vamos a la historia económica de Estados Unidos, vamos a ver que Estados Unidos toda su vida ha sido proteccionista. Hoy en día todavía impone barreras del comercio cada vez que encuentra un precio. Ah, Brasil está vendiendo muy barato de acero. Vamos entonces a ponerle una pota para no importar más bien. Y eso lo hacen todos los países políticos. Entonces aquí nos hemos creído un poco el cuento de que a través del libre comercio Puerto Rico va a echarse adelante. El ejemplo de Medalla, por ejemplo, que se le dio una protección temporera, porque tampoco yo abogo por un mantengo corporativo. Se le dio una protección temporera y por primera vez después de esa protección temporera que me da y empiece a exportar cuando estaba a punto incluso de reducir su empleo de manía significativamente con la competencia de cerveza de franquilla. Hay que reinstalar los beneficios a las empleadas y empleados a tiempo parcial. Número uno, para equiparar el costo con los pequeños y medianos negocios que en la mayoría, no les importa que no tengan que pagar los beneficios marginales a empleados y empleados a tiempo parcial. O sea, la mayoría de los negocios locales contratan a tiempo completo. Y eso entonces crea una desigualdad entre grandes empresas y pequeñas empresas. También eso es importante para reducir el empleo precario, no les dije, pero hoy día una de cada cinco personas que trabaja es pobre en Puerto Rico, gracias a que hoy día pues el empleo precario sea estimulado. Esto va a montar cárcel, porque hay personas que también me dicen no, esto da mucho pobreza, esa pobreza está subestimada, porque la gente subestima sus ingresos. Pues yo me di la pobreza de forma multidimensional, no solamente mirando el ingreso, sino mirando las condiciones de vida de la persona a través de diez indicadores. Que dicen que encontré más pobres midiendo la pobreza de forma multidimensional, mirando las condiciones de la vivienda, mirando si hay hacinamientos, mirando la calidad del empleo de la persona, mirando si tiene impedimentos o si tiene gastos excesivos, encuentro más pobreza midiéndolo multidimensionalmente que midiéndolo a través de los ingresos. Cierro a montar cárcel y regreso a decir que hay que formalizar muchos negocios informales que están allá afuera en una economía informal, donde contrario a lo que las personas piensan, muchas de estas personas están sobreviviendo en esa economía informal, porque si fuera tan buena, pues muchos de nosotros entonces esperamos a la economía informal también. Entonces en ese sentido, para poder integrar a esas personas al mercado formal tenemos que quitarle barreras. Si digamos hay una persona que tiene un beauty en su casa, o hay alguien que repara autos en su casa, pues si quiere formalizar su negocio, yo no le voy a imponer electricidad comercial que es la electricidad más cara. Ni le voy entonces a pedir que pague patentes, ni le voy a decir que pague el impuesto a la propiedad mueble, a la propiedad inmueble. Vamos a darle por lo menos cinco años, y entonces llegamos más lejos y los penalizamos. Tú tuviste tantos años en la economía informal, ahora toma tu cuenta. Entonces tenemos que integrar un poco a estas personas que están al margen de lo que es la economía de Puerto Rico. Los municipios le dan muchos incentivos a la mega tienda, ellos dicen, no, es que nosotros los incentivos están para cualquiera, lo que pasa es que los únicos que lo solicitan son las mega tiendas. Pues claro, porque el dueño o dueña de ese pequeño negocio tiene que estar todos los días trabajando ahí y se entera de los incentivos que existen. Así que sencillamente hay que prohibirlos porque que estas mega tiendas tomen incentivos porque esas mega tiendas se pasen por sí solas. De hecho hay algunas empresas que usan programados de IIS y mirando los indicadores saben exactamente dónde tienen que localizarse para que este incentivo es algo que se pase por sí solos. Tenemos que estimular lo que son los grupos de compra y las asociaciones para estos pequeños y medianos empresarios y dejar la desunión y vuelvo y retomo el tema de la unidad porque eso es un tema transversal en la economía de Puerto Rico. Tú vas a la sociedad civil, muchas divisiones por cuestiones superficiales, vas a la comunidad empresarial y lo mismo. En ese sentido, está en el beneficio de estos pequeños y medianos negocios asociarse, porque lo he visto, es un estudio comparando los precios de las mega tiendas con las cadenas locales, cadenas, negocios independientes, y hay una distancia significativa en el precio porque entonces yo me puedo beneficiar, digamos, con Farma, que son más de 470 farmacias que compran en grupo, pues se benefician de esos ahorros. Nosotros en la UPR tenemos que salir un poco de las cuatro paredes y empezar a estimular y asesorar los negocios que están allá afuera necesitando de nuestra asesoría. Por ejemplo, en calle hace poco una de estas fábricas de textiles iba a cerrar, estamos hablando hace dos años, eran alrededor de 10 o 15 empleos, la mayoría eran mujeres, y ya dijimos, bueno, si nosotros llevamos 30 años sin nosotros, llevamos 30 años en este negocio, ¿por qué no podemos continuarlo ahora que van a cerrar? El edificio le pertenece a Fomento Industrial, que es una agencia del gobierno. Sencillamente, ¿qué nos hace falta? Ah, le hace falta lo que muchos de ustedes saben, administración de empresas. Gerencias, mercadeo, recursos humanos. Entonces, en ese sentido, usted buscó un estudiante, de hecho, un estudiante mío, asesoró a esta cooperativa que se formó y hoy día se graduó, hoy está trabajando allí. Eso es una forma, ¿no?, de estimular lo que es el crecimiento de las empresas en Puerto Rico. Este año, y desde que me toca dar una clase de administración, sobre todo de métodos cuantitativos, ya yo no me hablo de que si usted es gerente de piso, de la Ford, ¿cuáles son las técnicas que usted tiene que utilizar? ¿Y sacó que eso era para cuando Puerto Rico tenía el 936? Que había muchas industrias intensivas en mano de oro. Hoy día eso prácticamente es inexistente. ¿Qué le manda ellos a hacer? Ustedes van a hacer un plan de negocios, van a poder un pequeño negocio que ande por ahí, ya sea de las ventas al detalle, manufactura, servicio, un parador, y usted va a buscar la forma de modernizar ese negocio y de internacionalizarse. Los proyectos han sido excelentes, yo he aprendido incluso más que ellos, porque me dicen, mira, esta gente tiene un logo, por ejemplo, Malta India, a mí me dicen que esta gente tiene un logo hace 60 años, es que esto no vende, tienen que cambiar ese logo, tienen que poner la etiqueta en inglés si la quieren exportar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Esa es una forma de uno decir, bueno, la universidad se va a poner el servicio de lo que necesita nuestro país. Incluso todavía hay negocios que ni se anuncian por internet. El primer medio hoy en día de comunicación, hablando de comunicación, es el internet, ya no es incluso ni la radio, ni la televisión. ¿Qué pasa con algunos de estos negocios locales? Todavía se anuncian en la guía. Un anuncio en Facebook. Yo les he abierto a mis estudiantes, un estudiante de mi salón hace uñas, me dijo, profesor, conseguí 5 clientas con 10 dólares que me anuncié en Facebook. Porque en Facebook, usted sabe que mucha gente en Facebook, a lo mejor cuando ustedes están aquí, no se sientan aburridos, pero la gente pone ahí toda su vida personal, dice, no, yo vivo en tal sitio, mi edad es tanto. Entonces, ¿qué hace Facebook? Eso se lo vende a las empresas por el otro lado. Y en ese sentido usted puede localizar, si usted hace uñas en calle, usted puede localizar en el barrio que usted quiere, mujeres de edad que usted busca, que tengan estos gustos, estos pasatiempos, y llegas a ese nicho del mercado, ¿no? Y con lo que te cobra Facebook, esta vez te le dan click. Te lleva un like a tu página en Facebook, te puede tomar PC. ¿Cuántos empresarios locales y empresarios saben eso? Para que se anuncien en la guía, repito, cuando es algo completamente anacrónico. En ese sentido, es un juego de ganar ganar, que está ayudando a estos negocios, que muchos de ellos están en problemas, están perdiendo ganancias, pero también están ayudando al desarrollo del país, que tiene un problema, como dice la CEPAD, permanente de creación de empleo. Tenemos que exportar más, y hay personas que me dicen, ayer he escuchado a una de estas personas que saben mucho y no saben casi nada, en la radio diciendo, no, porque Puerto Rico no puede exportar, no puede hacer una cultura de exportación, porque los costos en Puerto Rico son muy altos. Oiga, Bélgica y Holanda, el salario promedio de Bélgica y Holanda es mayor a los 60 mil dólares anuales. En Puerto Rico, alrededor de 25 mil dólares, el salario promedio anual. ¿Quién exporta más? ¿Bélgica y Holanda o Puerto Rico? Ahí están los números. Bélgica, Países Bajos, exportan más que Puerto Rico. Puerto Rico, la proporción de exportaciones sobre el Producto Interno Bruto en Puerto Rico, 73%. Lo que no les digo con aquellos tres puntos sustentivos, es que esa mayor parte de esa exportación, ¿quién la hace? Las farmacéuticas en Puerto Rico. Porque les dije que el menos de 5% las empresas locales exportan, ¿no? Así que, ¿por qué si Bélgica, si los Países Bajos, que están más localizados, no es como Puerto Rico, que tienen una localización geográfica que es viable, puede llegar a América Latina, puede llegar al Canal de Panamá fácilmente, puede llegar al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, puede incluso llegar a Europa. ¿Por qué puede... Perdónenme, ¿por qué puede Europa y estos países donde el costo y los costos laborales? Altísimo. Estamos hablando que, por ejemplo, en Francia, cuando una mujer pare, no se dice la rosa, cuando pare, el gobierno le envía una montana por seis meses. Estamos hablando de costos laborales mucho más alto que en Puerto Rico. ¿Por qué Francia puede exportar más que Puerto Rico? Yo le podría a todas esas industrias que están en Puerto Rico, que están dependiendo de incentivos en Puerto Rico, decirle, mira, qué bueno que están dependiendo de incentivos. Si tú no exportas, si tú no creces, yo te quito los incentivos y te pones a pagar como cualquier otra empresa. Porque cuál es el beneficio y el propósito, en última instancia, de un incentivo industrial a cualquier empresa, sino el que crezca y cree empleo. Dos de cada cuatro vagones que llegan a Puerto Rico se van vacíos. Esto se le llama, en el mundo de los negocios, un falso flex. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque nosotros importamos, importamos, importamos y exportamos muy poco. Hay que también importar servicios profesionales. Para eso, hoy día con el internet, hay gente que no ha contado que hace negocios con gente que ni siquiera ha visto en su vida. Nunca se han visto. Llevan años haciendo negocios. A través del internet. Usted se radúa. Usted se pega. Usted puede brindar sus servicios a través del internet. En cualquier lugar. De hecho, un amigo mío, que está creando una patente, los abogados que he conseguido son de California, lo pasivo a través del internet. Pues de aquí también se pueden exportar servicios. El turismo, nuevamente, nosotros estamos siempre pensando que estamos en la década de los 20 o de los 30, decimos, no, porque no podemos competir con el turismo de la República Dominicana. Es que yo no quiero competir con el turismo de la República Dominicana. Yo quiero competir con Miami. Con eso es lo que yo quiero competir. Porque los costos, por ejemplo, en Miami Beach, una habitación fácilmente, fácilmente una mocha te puede costar 300 dólares. Cuando en un fin de semana hay un parador en Puerto Rico, te puede estar por 300 dólares. ¿Qué pasa con los paradores? Que nuevamente no se promocionan. Tienen una estrategia de mercadeo muy artesanal. Tienen que empezar a mercadearse mejor. Y en ese sentido, la universidad, y nosotros también como consumidores y consumidoras, podemos ayudar a estas empresas a que crezcan y se den a conocer. De hecho, hace poco se robó una, creo que se llamaba Haciendo Juanita, que aquello era espectacular, aquello era costudismo, sin ellos saberlo. Me quedé un fin de semana por 100 dólares, tres días, 100 dólares, mi familia completa. Estoy hablando de habitación, no por persona. ¿Cien? Aquello era espectacular. ¿Por qué? Porque poca gente sabía de dónde quedaba Hacienda Juanita, Santa Juanita, Los Juanitas, por allá por Maricam. Número 3. Necesitamos redistribuir la producción regional en Puerto Rico, en este mapa que dice aquí, de todas las investigaciones que estoy haciendo. Mientras más oscura es el color del municipio, más produce ese municipio. Y que ustedes ven ahí, que está concentrado en el área metropolitana. Cuatro municipios en Puerto Rico, Bayamón, Carolina, San Juan, y Guaynago City, producen la mitad de todo Puerto Rico. Por eso, no embargo, uno ve los tapones todos los días para entrar y para salir del área metropolitana. Tenemos que sacar un poco del área metropolitana. Mayor es la probabilidad suya de padecer pobreza. Por ejemplo, en Ciales, la tasa de pobreza, 62%. En el país de Caguas, está por debajo del 30%. En Guaynago, que es el municipio con los ingresos promedios más altos, está también por debajo del 25%. Lo que es más que una vez igualdad. Entonces lo que vemos, pues en Mayagüe, Ponce, Barceloneta, tiene un poco de manufactura y produce más. Estoy hablando aquí, producción de bienes y servicios. ¿Qué podemos hacer para estimular la actividad económica fuera del área metropolitana? Sacar un poco de agencias del gobierno. ¿Por qué tenemos que tener tantas agencias del gobierno en pleno siglo XXI, donde uno puede comunicarse con cualquier persona a través del internet, una videoconferencia? ¿Por qué tenemos que tener tantas agencias en el área metropolitana? Estamos hablando de 200.000 empleados y empleadas públicos que tiene el gobierno de Puerto Rico. Si yo pudiera sacar la mitad, 100.000 personas fuera del área metropolitana y era impactar estos otros pueblos, ayudaría a reducir la pobreza en esos otros pueblos y alivio el tapón que hay en el área metropolitana que afecta el tiempo de ocio y la productividad conjuntamente en el área metropolitana. Hay que desarrollar la agricultura orgánica, realmente. Yo no quiero competir con el arroz de Vietnam. En Vietnam le pagan una peseta a 25 centavos la hora a sus trabajadores. Yo no quiero competir con ese arroz. Yo sí quiero competir con café artesanal, yo sí quiero competir con cebolla orgánica, yo sí quiero competir con productos coches, pero por eso tengo que certificarme. Si no, pues entonces voy a tener que estar empezando a competir con... Inclusive, ahorita le hablé de los Países Bajos. Los Países Bajos exportan mucha agricultura. Queso, productos agropecuarios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Puerto Rico? De hecho, hoy día, si tú vas al supermercado y quieres comprar un pollo entero, orgánico, el pollo es de Estados Unidos y te vale casi 15 dólares. Ese pollo, la mayoría de la agricultura en Puerto Rico es fácilmente certificable. Tenemos que desarrollar también productos terminados en la agricultura. Por ejemplo, ahora mismo se está perdiendo en Puerto Rico mucho aguacate. Yo digo que hay gente que nos regala, que nos lleva a casa, pero la gente dice, no, ven a buscarlo. Pues mira, todo ese aguacate que se está perdiendo, no sé, si nosotros empezáramos a producir guacamole y a exportarlo, podemos aprovecharlo, porque a la vez que usted lo procesa, ya en ese sentido no perece tan fácilmente como el aguacate. Lo mismo con los mangó, ahora mismo hay muchos mangó que se están perdiendo y cuando uno va a comprar en el supermercado o va a comprar en una farmacia, lo que ve son jugos hechos en otros países. Inclusive en Nueva York donde produce Napoli y los costos laborales son muy superiores a Puerto Rico. Así que para yo estimular el crecimiento económico y el desarrollo económico en Puerto Rico, yo no tengo que empezar a quitar el beneficio laboral, yo lo que tengo es es saber dónde voy a aprender a producirlo. El chocolate igual, nosotros podemos escoger entre estar produciendo cacao y empezar a competir con Guatemala, con República Dominicana o empezar a hacer productos de alta calidad ya terminados. La compra del gobierno debería tener un 70% a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. El mantenimiento que se le da a los edificios de vivienda eso debería hacer las comunidades y debería decir nuestros contratos yo lo voy a hacer eso pasó hoy día en cabo con el recogido de basura. El recogido de basura en los residenciales públicos esos son de las mismas comunidades que han creado un negocio que tienen que formalizarse porque tampoco vamos a crear un negocio de forma artesanal y el gobierno municipal le da prioridad a esas empresas comunitarias para que recojan la basura. Pues hagamos eso en el reciclaje, hagamos eso en el caso del mantenimiento de la vivienda, hagamos eso con los servicios de guardia de seguridad. Hay mucha basura en Puerto Rico que se bota a pesar de que somos una isla porque nosotros pensamos que somos un continente, una isla y nosotros no reciclamos casi. Aquí en el cristal no hay nadie que recicla el cristal en Puerto Rico, entonces uno lo lleva al centro de acopio contra que lo guardo en casa, lo limpio, lo guardo, doy el guía del centro de acopio pero aún llevando el centro de acopio nadie lo recicla. En Nueva York cuando yo trabajaba, cuando yo estudiaba por allá, yo veía personas retiradas incluso que vendían botellas plásticas que hoy día van por ahí contaminando los puertos de agua pues allá se reciclan. Lo mismo que hacen aquí muchas personas recolectando latas de aluminio. Podemos hacer eso mismo con el plástico. Hay que bajar la desigualdad no solamente porque es un fin ético, un fin moral que una sociedad o una democracia se visualice cohesionada sino porque también es importante para la economía. Si nosotros queremos tener un consumo estable, si queremos tener menos robos, si queremos tener menos tribus, si queremos tener una mejor gobernabilidad tenemos que bajar nuestra desigualdad, no podemos seguir en ese escalafón de entre los 5 países más desiguales del mundo. En ese sentido, la construcción que sale en Puerto Rico no puede ir a aumentarme la desigualdad, que fue lo que pasó por ejemplo allá en el barrio mío con aquel eslogan con E que decía Santurce no se vende. ¿Qué queremos hacer? Coger comunidades pobres, sacarlas, que lo querían hacer en el caño Martín Peña también, darle 20 mil dólares, que yo no sé dónde tú compras una casa en 20 mil dólares ni ni siquiera hoy día con propiedad reposeída y construir apartamentos lujosos en esas áreas. Entonces, yo tengo que integrar esas comunidades ahí. Si yo voy a hacer apartamentos en el caño Martín Peña, pues ahí también tiene que vivir esa comunidad. Yo no puedo traer una construcción que lo que yo quiero es que se venda cemento, se venda varilla, que haya gente trabajando, que bueno, eso es importante, pero tampoco puedo ir a desarraigar las que son las comunidades. Nosotros tenemos que ver la transportación pública no de una mentalidad contable. El gobierno no es una empresa. Eso es un servicio esencial, lo que es la transportación pública. Y en los países más desarrollados la transportación pública corremos pérdidas. Pérdidas contables, si tú lo miras en el estado financiero de la AMA, pues sí, eso es una pérdida. Pero si tú lo miras desde el punto de vista de desarrollo, tú dices, no hay ninguna pérdida, al contrario. Eso está ayudando a que mucha gente pobre pueda salir a trabajar, eso está ayudando a que muchas personas mayores, población adulta mayor, no puedo decir viejo, porque hay personas que se molestan conmigo, vaya a su servicio médico. O sea, un país que está envejeciendo y nosotros estamos recortando el servicio, un servicio esencial como es la transportación pública, su olor de cuadrar el presupuesto de la AMA. También queremos que la gente trabaje, y nos referimos despectivamente a las madres solteras, le decimos cubonera, le decimos otro montón de barbaridades, mire, si usted tiene tres siglos, que no es la gran cosa tener tres siglos, en cuido, el cuido más barato, que soy yo, porque yo busqué bastante cuido, el cuido más barato de la metropolitana vale 300 dólares por cabeza. Eso sin contar las mitas sueltas, como le llamo a mi mamá. Estamos hablando de alrededor de mil dólares que me voy a ganar yo si tengo tres siglos en un cuido. ¿Y cuánto me voy a ganar yo si en Puerto Rico lo que hay es un empleo precario? En ese sentido, tenemos que dejar que, primero estimular, permitir cuidos gratuitos, para que, permitir que las personas salgan a trabajar y estudiar. Y número dos, tenemos que permitir que las personas puedan complementar su ingreso, a la misma vez que están trabajando. Una forma de transición. Hoy día, que hace muchas veces el gobierno, la forma que está estructurada estos programas. Si tú trabajas más de 20 horas, te quito el sección 8 donde viven tus hijos. Entonces, tú tienes que escoger entre trabajar 25 horas o el techo de tus hijos. Adivine por dónde cualquier persona nacional cortaría, ¿no? Esa no es la forma de diseñar lo que es un programa de desarrollo social. Ahí tenemos que retomar la cultura del ahorro. Tenemos una cultura de un consumismo desmedido, increíble. Y es verdad que el costo de Puerto Rico es alto, de hecho. En promedio es más alto el costo de vida de Puerto Rico que de los 50 estados. No estoy hablando de Nueva York ni de Chicago, que son ciudades cosmopolitas. Estoy hablando de los 50 estados en promedio, y eso es un índice que yo dejé antes de irme en el Instituto Estadístico, el índice de costo de vida. Sin embargo, sin embargo, mis abuelos y mis bisabuelos eran mucho, pero mucho más pobres que nosotros y ahorraban, construían sus casas dólar a dólar comprando bloque a bloque, pero claro, ellos no se desesperaban con ningún iPhone ni con ningún iPad. Y en medio de esta crisis que nosotros tenemos, tenemos que tener mucho cuidado con ese consumismo desmedido porque de momento nos quedamos sin trabajo y a los cuatro meses alguien que le ocurre. El banco lo saca de su casa. De hecho, eso es una sentencia sumaria. Usted no tiene ni que ir al tribunal. En cuatro meses usted pierde su casa. Si usted no tiene ahorro, para, en lo que usted, verdad, busca un montón de trabajo, trata de mantener su propio ingreso, usted pierde lo que es la inversión más grande suya que es su casa. Tenemos que presionar por auditar esta deuda. Auditar la deuda no son las auditorías de los estados financieros que hizo la multinacional APMG. Esta auditoría la está haciendo una comisión y esa comisión está detenida. En esa comisión nosotros podemos saber si hubo fraude cuando se emitió esa deuda, si hubo conflictos de intereses, si hay deuda que se puede catalogar como ilegítima. Si no la auditamos, podemos darnos el riesgo de pagarla, pagar una deuda que era ilegal. Tenemos que fiscalizar más, por ejemplo, en el área de salud se creyó ya un comité fiscalizador ciudadano donde hay personas de diversos intereses pero convergen en fiscalizar lo que es la salud en Puerto Rico. Tenemos que impugnar lo que es la negociación que se hizo en la Autoridad de Energía Eléctrica porque es una negociación mala para Puerto Rico. El recuerdo de la deuda es muy bajo, incluye aumentos automáticos en el costo de electricidad que ya de por sí es bastante alto y mientras más personas migren, más van a aumentar el costo de la electricidad. Eso no fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Detroit cuando la misma corporación eléctrica de Detroit reestructuró su deuda. Reestructurar quiere decir renegociar. Yo te doy un dólar, pues ahora te voy a deber 50 centavos y como dicen en el barrio mío, va en coche porque en las compañías privadas cuando se van a quiebra no le pagan a casi nadie. Estamos hablando que te voy a pagar, pero te voy a pagar menos de lo que te debo y en algunos casos yo pagarte 50 centavos de cada dólar como quiere implica ganancia en algunos casos. Hasta el Fondo Monetario Internacional estaba con lo que hay que estructurar la deuda. Este servicio de la deuda nos quita recursos y de hecho, es el único renglón del presupuesto consolidado aumentado en los últimos años el pago a la deuda. En tres años aumentó mil millones de dólares el pago a la deuda del 2012 al año fiscal 2015. Hay personas que dicen bueno, pero es que después no nos van a prestar más nada. Oiga, Japón reestructuró la deuda suya en los años 90 y hoy día la tasa de interés en Japón es 3%. Por lo menos hasta donde yo sé la teoría neoclásica de inversiones en finanzas dice que las decisiones de inversión se hacen mirando hacia el futuro. lo que le llaman en inglés forward looping. A menos que esa teoría esté incorrecta. No podemos depender de que si el estatus no cambia no podemos hacer nada y de que mientras el estatus esté pues no podemos reclamar nada. Eso sería una actitud muy sumisa. Hay que resolver el estatus pero también hay que hacer muchas otras cosas. Los sindicatos tienen un rol que tienen que asumir un rol más protagónico. Tenemos que escuchar esa voz porque es en el medio de esa lucha de clase, en el medio de esa ¿verdad? de escuchar diferentes planteamientos es que se logran los mejores consensos. Escribí hace poco una columna en un ensayo mejor dicho en 80 grados explicándolo con una cubierta sindical que es para todas estas trabajadoras y trabajadoras del sector privado los sindicatos los sindicatos le permitan una membresía a un bajo costo que no es para negociar convenios colectivos sino para dar la orientación legal, apoyo legal en caso de que lo necesitan que puedan solicitar a estos médicos de la Unión y que tengan cabildeo de ese sindicato en lo que es la palestra pública en lo que es la legislatura y en los sitios donde se toman las decisiones del país. Sin embargo, también le hago un reto a los sindicatos de que promuevan la productividad del trabajador y los trabajadores en Puerto Rico. Cuando yo estaba en Nueva York, uno de los tantos trabajos que tuvo para sobrevivir fue trabajar en el sindicato y que hacía yo allí enseñándole carpintería a muchachos y a muchachas que eran miembros de un sindicato. Y adivinen quién quería que sus empleados y empleadas estuvieran sindicalizados. Los mismos patrones porque decían mira, yo tengo este muchacho que está aquí, en tornillos, pues yo necesito ese sindicato para que me lo entrenen. Y el sindicato tenía una escuela adentro, ¿no? Y le enseñaban, ustedes le enseñaban idiomas, le enseñaban relación, le enseñaban clase computadora, le enseñaban hacer animal, le enseñaban un montón de cosas. Eso le conviene a las empresas privadas porque tienen un personal mejor preparado. Y es un juego, entonces, ganar, ganar, que disminuiría un poco lo que hacen esta lucha, que vean muchas veces. Así que, en conclusión, bajo cualquier estado necesitamos tener una economía sólida, ¿no? Si somos estados, vamos a ser el estado más pobre de Estados Unidos, con una economía recreoajada, eso es lo que queremos. si somos independientes, vamos a ser un país independiente, soberano, muy bonito, pero con una economía colapsada. Bajo cualquier estado tenemos que desarrollar nuestra economía y lo que son nuestras empresas. El gobierno puede ayudar, ¿cómo no? Y eso es algo que llevo diciendo desde que empecé la conferencia, pero nosotros y nosotras también. Hay que desprenderse de esta timidez, del conformismo que plaga la inmensa mayoría de los negocios locales en Puerto Rico. No, yo me quedo aquí, o yo llevo 50 años haciendo este negocio de esta forma, ¿por qué he cambiado? No, ¿por qué he cambiado? Porque el mundo ha cambiado 50 años, porque Puerto Rico necesita que crees en FLEX, porque no te puede dar el lujo que mañana venga una competencia y te quite el negocio que tú dices que llevas 50 años. Le agradezco mucho su paciencia en esta tarde y estoy dispuesto a contestar la pregunta si tienes alguna. Muchas gracias. Ana. Buenas tardes. Muy agradecida por tu conferencia de siempre haber llegado a Parles porque le llamamos Osuna y tuvimos que pasar en la tarde. Me alegro que nos estudiamos en la tarde. Yo lo que tengo es una apreciación de lo que tú has dicho para que no sé cómo te puedo preguntar sobre eso. Sí. Te encuentro que las recomendaciones que tú das son recomendaciones para distintos sectores. Hay unas recomendaciones que las podemos poner en función nosotros mismos. hay otras recomendaciones que tendríamos que asociarnos a un a x institución bien sea a los mayoristas o a los o sea o a las cooperativas estar en algún sitio que pueda entonces trabajarse a base de organizar o lograr cambios en ese nivel. Hay otras recomendaciones que tú haces que tienen que ver con política de gobierno que están como por un poco muy lejanas a nosotros y otra de las recomendaciones que tiene son de las instituciones gubernamentales que también las encuentro un poco alejadas que es bueno saber que es bueno el cambio pero qué puedo yo hacer con la autoridad de energía eléctrica y los planes que tiene para remodelar. Esa era una excelente pregunta porque no sé si ustedes en el caso de energía eléctrica no sé si ustedes recibían yo recibí una cartita como dice mi hijo cuando viene una carta de mi escuela una cartita que decía que si usted no está de acuerdo con esta renegociación usted puede fabricar un recurso y eléctrica si y puede impugnar esta esa esa negociación entonces uno puede hacer en su carácter personal como ya lo han hecho incluso algunos abogados en su carácter personal o usted puede hacer lo que yo dije por acá abajo que es unirse a alguien por ejemplo la asociación de jubilados de Puerto Rico que antes estaban regados no porque yo estoy jubilado de acá de la autoridad y eléctrica de la triple A y yo soy de la telefónica que ahora por fin crearon una asociación de jubilados de Puerto Rico también fabricaron un pleito de clases en la medida que se inunda el tribunal diciendo ese pleito no nos favorece a nosotros como pueblo como hemos dicho esa renegociación pues en base a eso podemos someter presión así que sin lugar a duda que hay estrategias como que planteo aquí a nivel federal que incluso hoy día nos están pidiendo nosotros la sociedad civil muchos de estos congresistas que digan miren cuáles son las ideas de ustedes y un poco es bueno que nosotros pertenezcamos a algún tipo de asociación donde podamos ejercer algún tipo de presión por ejemplo hace poco me dijo un congresista que si las estadísticas en Puerto Rico no existen y que tienen dudas de eh eh de otorgar cualquier medida que pueda incentivar la economía y bueno si ese es el problema con 50 millones de dólares que envíen y con que envíen personal de las diferentes agencias para entrenar el personal de aquí con eso se resuelve el problema estadístico no es ningún problema ¿no? en ese sentido eh tenemos que entonces cada uno y cada una ve de que forma podemos nosotros aportar ahorita me 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 contata un colega y me dice mira Jeffrey Sachs que es uno de los economistas más prestigiosos a nivel mundial que es de hecho el asesor del asesor especial de las Naciones Unidas que está escribiendo y quiere que alguien le diga lo que está pasando en Puerto Rico y ver como puede él allá en las Naciones Unidas empujar algo o escribir una columna en el periódico que más leído en el mundo que es New York Times etc. entonces todo si cada uno y cada una empieza a mirar de que forma podemos cambiar el panorama tanto en la en los problemas severos que tenemos como en el caso de la deuda con problemas más específicos como en el caso del reciclaje podemos tener un mejor país por ejemplo que le doy en el caso del Congreso en Estados Unidos en Estados Unidos vienen 5.3 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas más que en Puerto Rico que tenemos 3.4 ahora mismo casi todos ustedes tienen ¿cuántos de ustedes tienen familiares en Estados Unidos? la mayoría de puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos no votan usted no llama a sus familiares amistades y decirle mira haz dos cosas inscríbete para votar y número dos dale un telefonazo si ya está estable para inscribirte dale un telefonazo a los congresistas diciéndole mira yo soy de aquí del distrito tuyo yo estoy en contra de la ley promesa yo quiero que tú le quites la inmunidad a estos miembros que tienen conflicto de interés que ningún miembro de esos va a tener conflicto de interés y uno le pone presión porque como los judíos la comunidad judía en Estados Unidos como la comunidad cubana ha logrado mucho poder en Estados Unidos a través de lo que es la política dicen si ustedes no hacen ciertas cosas que nosotros queremos aquí en Florida no va a ganar el candidato o candidata que tiene que apoyar lo que nosotros estamos diciendo eso lo tenemos que hacer y lo tenemos que comunicar hablando de comunicación de la forma que podemos trazar lazos y unir la diácora para crear un bloque en conjunto y así que funcionan los congresistas y los legisladores en cualquier parte del mundo a base de presión yo estoy seguro que los fondos que los fondos de cobertura de riesgo que las grandes casas de inversión eso no tiene ningún problema en hacer presión lo que sí tenemos es que nosotros y nosotras pues busquemos la forma de ejercer presión de las distintas formas que podemos tener y que no sea siempre un grupo reducido que reclame lo que es bien una otra pregunta que es muy útil para nosotros yo sí le hago una pregunta que es José que hay ahí que trabajan así es que al principio dijo que la baja creación de la universidad de Puerto Rico es un factor que está influenciando y porque la universidad de Puerto Rico tiene beneficio de tener una fecha de empleo como la que vamos a tener mañana y en otros sectores hay tan bajo nivel de empleo es porque nosotros somos estudiantes de esta universidad o algo así o no se puede diversificar eso a otras sectores sí excelente hay verdad en el mercado laboral siempre hay contrataciones y despidos contrataciones y despidos esas ferias vienen a ser contrataciones por otro lado están ocurriendo despidos pero cuando uno mire el neto de lo que está ocurriendo en el país entonces que por ejemplo la tasa de desempleo que mire el porcentaje de personas que están activamente buscando trabajo estos no son personas que están en la casa y se desalentaron esos están fuera del mercado del grupo trabajador esa tasa de desempleo nunca ha bajado en Puerto Rico del 10% o sea después que retamos las contrataciones y los despidos esa tasa de desempleo nunca ha bajado del 10% fíjense ustedes que el oficialismo en Francia no fue a la reelección porque la tasa de desempleo estaba en 7% y decíamos que vamos a perder la emisión en 7% en Estados Unidos hay un debate grandísimo con el desempleo que se ha recuperado la tasa de desempleo de 5% Puerto Rico nunca ha bajado del 10% entonces por eso va a ser pal dice el principal problema y lo que dice y cito el principal problema de la economía de Puerto Rico es un problema de baja creación de empleo y un poco las estrategias que les he traído tanto a nivel federal como a nivel local como a nivel comunitario tanto por las empresas que están al margen las empresas informales como las empresas formales que están subestimadas y son diamantes sin pulir como la posible llegada de empleo a través de inversión extranjera que tienen que ir en ese sentido a encadenarse con el sector local para crear empleo y sal mi querida gesta este muchas gracias por sal son muchísimas sugerencias que son buenas la que yo veo que está más cerca de mis posibilidades es como poner una meta de que voy a tratar de comprar más de 50% de las cosas a nivel local entonces ahí la gente puede pensar como pero es que eso me va a salir más caro porque si voy a vuelo me sale más barato entonces que si podía comentar algo sobre esto de los precios si seguro que si eso yo le llamo en una investigación que dice el supuesto verdad o la suposición de los precios bajos porque nadie había probado específicamente por lo menos en Puerto Rico y a nivel mundial lo que hacían era comparar 10 artículos 20 artículos un negocio independiente que yo hice con mis estudiantes en la clase de estadística yo dije bueno nosotros vamos a comparar no negocios independientes vamos a comparar cadenas de carreterías cadenas de supermercados y cadenas de farmacias cadenas que son dueños pequeños y medianos empresarios que compran en grupos asocian y compran en grupos en el caso de la farmacia compran en grupos las 470 farmacias de ecofarm compran en grupos y obtienen lo que se llama poder de compra que yo encontré en ese resultado haciendo un muestreo representativo o sea lo que hace mucha gente que es que va las anécdotas no mira yo hice lo que llaman el chopper y esto es más barato una cosa más barata ya de por sí los 10.000 artículos que venden están más baratos yo hice un muestreo representativo en el caso de farmacias fueron alrededor de 160 productos la mitad fueron medicina la mitad fueron los artículos que están en la cómoda que se llaman en los otros 4% en general en general hay artículos que están más baratos hay otros que están más caros en los negocios locales en estas cadenas locales o grupos de compra locales pero en general 4% de las farmacias locales estaban más baratas que el Walmart y en particular las farmacias aliadas en el caso de el Walmart lo comparé con el Walmart y ahí fueron 240 productos seleccionados aleatoriamente que encontré que no había diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de precios en general en promedio entre el Walmart y el Córdoba por ejemplo vende mucho más barato que el Walmart lo que son las vegetales y las carnes pero el Walmart vende más barato que el Walmart porque son los productos de pronto en el campo porque ellos tienen ahí unos arreglos a nivel multinacional pero cuando yo comparo el promedio pues estaba en un nivel que no era distinguible estadísticamente en el caso de ferreterías donde venden nada más que un 15% o más caro que una cadena de ferreterías locales que se llama AIS que tienen como alrededor de 10 ferreterías alrededor de Puerto Rico eso no le ha caído muy bien a mis colegas en las revistas académicas internacionales dicen que eso me huele esterodoxo y yo digo yo no solamente no fui a hacer la recolección de datos fui a hacer los estudiantes sino que tengo fotos de artículos por artículos que entraron aquí está aquí está la muestra aquí está y ahí está la foto usted me dice si esto es barrio o no y un poco ha creado un poco de sensación así que en ese sentido pues nosotros tenemos que escoger donde vamos a comprar porque no es lo mismo que una farmacia independiente que compre solita por eso es importante esto la unidad que es una farmacia que estén unidas tantas y tantas que pueden tener un poder de compra inmensa y no solamente poder de compra sino que se pueden anunciar porque un chopper en el nuevo día el domingo te cuesta 18 mil dólares publicarlo si usted es un pequeño negocio usted no puede pagar eso entonces hay 470 farmacias usted divide 18 mil entre 470 farmacias estamos hablando de una cifra muy dominante ¿no? y así usted puede llegar al país entero cuando se anuncian así que está en el beneficio de todos y todas unirse bueno no Gracias. Gracias. Gracias.